Cuando la gracia se combina con las arrugas, resulta adorable. Es lunes y pasan unos minutos de las 3 de la tarde. Sintonizan RCE con el programa Hora Mayor. Cada lunes de 3 a 4 de la tarde en directo hablamos de Gerontología, uno de los pocos programas que dedica su contenido a las personas mayores, equipo técnico, a los controles NASCUI y a la locución Max Greus. Como siempre contamos con una de las personas que más experiencia tiene en el mundo de la Gerontología. Es el señor Sesef de Martí, jurista y gerontólogo, profesor de máster en Gerontología Social de la Universidad de Barcelona, director de Inforesidencias y patrocinador, conductor y director de este programa. Hoy, de la mano de inforesidencias.com, conoceremos a Mavir, una de las compañías líderes en España de la atención a personas mayores y dependientes. ¿Cuánto quieres? Buenas tardes y bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y, Marc, ¿tú eres mayor? Sí. ¿Sí? Sí. No nos... Ha costado un poco decirlo porque, claro, a nadie creo que le gusta, pero hay que reconocerlo. Sí. Pero, ¿y qué día te fuiste a dormir? Decías, hoy no soy mayor. Y cuando te levantaste por la mañana dijiste, hoy soy mayor, esta noche me he hecho mayor. No fue un día, bueno, sí, fue un día, pero fue un momento del día que se levantó una señora del autobús y me dijo, ¿quieres sentarse, por favor? A partir de que él diga, soy mayor. ¡Guau! O sea, tú tienes el momento exacto. El momento de la silla. Pero si decimos, oye, pues esto me hace pensar el día en que yo me convertí en señor, que unos niños jugaban a pelota y me dijeron, por favor, ¿me puede devolver la pelota? Y me hablaban de usted. Y digo, jo, pero yo pensaba que me podía poner a jugar con ellos. ¿Ves cómo son momentos? Son momentos. Pero, ¿y qué años tenías? 60 y... creo que 65, trabajabas unos 65 años. Porque esto es curioso, ¿eh? Como cuando decimos, a ver, los mayores. Y la pregunta es, ¿tú eres mayor porque alguien te dejó el asiento? ¿O eres mayor porque hay una fecha mágica en la que alguien te dice, oye, pues ahora, porque tienes esta edad, eres mayor? No sé si lo has pensado alguna vez. Lo he pensado y la verdad es que yo no me... Sé que soy mayor, pero no me considero mayor. Y el espíritu, como no envejece, pues yo me siento igual con las ganas de hacer coña, porque siempre me ha gustado hacer coña. Doy fe. Pues sí que es cierto. Yo te... lo he estado mirando un poquito, porque, ¿sabes? Cuando me presentas siempre dices, profesor del máster de gerontología social. Sí, señor, es verdad. La gerontología social es esa ciencia, digamos, que estudia el envejecimiento desde diferentes perspectivas. Pero siempre la primera cosa cuando hablamos de envejecimiento es decir quién es persona mayor. Si existe, hay un momento a partir del cual eres persona mayor. Y si sales por la calle, ¿sabes qué te diría la gente? ¿65 años? Sí, sí. ¿Pero por qué 65 años? Entonces estuve mirando un poquito y vi una cosa. La ONU hace estadísticas de envejecimiento. Y según la ONU, la edad a partir de la cual eres mayor son los 60 años. O sea, cuando tú miras datos de envejecimiento en México, en Honduras, en Argentina, en Sri Lanka, en casi todo el mundo, que no es Europa, Estados Unidos, te dicen que es a partir de los 60. ¿Por qué? Pues porque es lo que se considera. Yo recuerdo una vez, y hace años, cuando estudiaba yo el máster de gerontología, que nos sacaban un anuncio, una noticia del periódico que decía un anciano de 60 años atropellado, bla, 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 bla. Sí, sí, sí. Pero claro, un anciano de 60 años. Y aquí, claro, te hace pensar una cosa, que esto de la edad, que haya una edad a partir de la cual se te considera mayor... Ese edadismo también, ¿no? Sí, totalmente. Es que esta es la palabra que es, porque al final... ¿Por qué necesitamos establecer distinciones? Claro. Y ahí, si digo lo que voy a decir ahora, hace 30 años parecía que no... Claramente, hace 30 años, dices, pues todo el mundo o es hombre o es mujer. Pues ahora mismo, según te digas, bueno, pues yo he rellenado formularios que dicen, ¿Usted qué es? ¿Hombre, mujer o no binario? O sea, pero ¿por qué te interesa mucho en un momento determinar quién es hombre y quién es mujer? Te interesa quién es persona, ¿no? Claro, pero hay veces que el derecho quiere determinar quién es hombre y quién es mujer. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, si vamos a dar unas subvenciones para mujeres empresarias, pues hay que saber quién es mujer. Si decimos que hay una violencia de género, que es que ejercen hombres contra mujeres, pues hay que saber quién es hombre y quién es mujer, porque si no, no podemos... Entonces, pero esto lo quiere el derecho, no es que lo quiera la sociedad. No, 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 claro. Es que, vale, si después una persona dice, yo no me siento ni hombre ni mujer, bueno, pues mientras no rellenes un formulario para pedir una subvención, da igual, pero el día que rellenes el formulario, si no te defines, pues no te darán la subvención. Pero cuando hablamos de personas mayores, es otro tema un poco diferente, porque yo ahora, si yo fuese a un médico y dijese, yo quiero visitar a un geriatra, no me preguntan exactamente qué edad tengo. No es solo... Primero, si yo quiero ser atendido por un geriatra, normalmente tengo que tener más de 80 años. Pero si yo tengo más de 80 años y estoy perfectamente bien, quizá me digan, no, vaya al médico de familia. Sí. Si tienes fragilidad, si tienes cronicidad, si tienes muchas enfermedades, si tienes demencias, quizá te conduzcan más hacia el geriatra. Y con eso, lo que te quería decir es que cada vez el mundo es más diverso. Sí, por supuesto. Y sobre todo, el ser persona mayor es de una diversidad bestial. Yo te lo conté, me parece que lo conté hace unas semanas que estaba mirando esto del co-housing senior y de repente veo uno que dice, estos son casas para personas de más de 55 años. Y digo, cáspita, si yo tengo 57. O sea, yo llevo años hablando de las personas mayores como si fuese mi madre o mi abuela y de repente digo, en estas residencias soy yo. Claro, claro. Y además, no solamente soy yo, sino que como es para personas mayores, pues ahí podría vivir yo con mi madre. O sea, yo, mi madre que siempre la he considerado como de otra generación, como que... Ah, no, no, no. Pues ahí ya podéis. Y encima, el otro día, fui a un entierro de una señora que tenía 106 años. Murió con 106 años. Esta señora es, bueno, no es familia directa, pero es casi, casi. Pero lo que me hizo mucha gracia es que, claro, hablas de una persona de 106 años y hablas de un trozo de vida impresionante. Esta señora, yo la conocía, pero la conocía siempre como una señora mayor, como no era de sangre, que en reuniones familiares estaba allí. Pero el día de su entierro, cuando hicieron un panejir y explicaron algo, cosas bonitas de su vida, dicen que ella murió lúcida, digamos. Hasta una semana antes de morir, lo acordaba, era tan lúcida que en su pueblo, un pueblo de Burgos, un día oyó que la gente decía, uy, antiguamente se cantaba una canción a San Roque, pero se ha olvidado. Entonces ya nadie se acuerda y como no se escribió, y ella dijo, eh, yo me acuerdo. Y entonces le llamaron y entonces empezó a decir todas las cosas que ella se acordaba y rehicieron la memoria del pueblo, canciones que se cantaban, canciones que se cantaban al patronal, y le invitaron con más de 100 años a dar el pregón de las fiestas mayores, la dio esta señora centenaria desde el ayuntamiento. Entonces, claro, digo, la diversidad. ¿Cómo son las personas mayores que tienen 80 años? Claro, diversidad y que cada vez se vive más. Este programa que hacemos, que eres tú el alma, vemos, invitas a residencias, y cada vez vemos más que cumplen 100 años en residencias personas. Claro, y es que yo creo que dentro de poco, cuando hablemos de personas mayores, tendremos que decir, a ver, ahora, ¿por qué queremos hablar de personas mayores? Y quizá digamos que alguien que tenga 65 o 70 años es un adulto. Digamos, es un adulto que trabaja o que no trabaja. Es un pensionista o no, pero mayor. Yo creo que esta palabra, como le hemos puesto esta connotación negativa, porque, ¿sabes qué? Nadie quiere ser viejo. No. Pero tampoco nadie quiere la alternativa de ser viejo, que quiere decir morirte joven. Claro. Porque, ¿qué digo? Si no llegas a viejo, no quieres ser viejo. Absoluto. Salta por la ventana y seguro que no llegarás a viejo. Lo que se nota que vivimos más, porque antes decían, ¿se ha vuelto José? Sí, hombre, aquel señor que tenía 60 años y decían, ya le tocaba. Ahora todo eso ya se ha acabado, afortunadamente. Mira, yo ahora estas Navidades me he releído un libro que lo leo de vez en cuando para preparar clases y tal. Es un libro de Tolstoy que se llama La muerte de Ivan Illich. Y entonces es una historia de un señor ruso que, bueno, vive una vida acomodada, como todo el mundo espera que viva. Se casa con una mujer a la que tampoco quiere mucho, pero dice, bueno, es lo que toca, es lo que toca, tal. Pero un día se cae de una escalera en su casa mientras se está haciendo una cosa de la decoración, se da un golpe y al cabo de unos meses muere. Entonces, el libro se concentra en cuál es su proceso de muerte. Entonces empieza a decir que él va a su trabajo, que es juez en un juzgado. Dice que la gente ya, cuando él empieza a encontrarse peor, dice, yo veo que ya están mirando a ver quién me va a sustituir. Y están hablando y tal. Y entonces... Esperando. Esperando a ver qué me pasa. Y entonces va hablando de su dolor y de cómo... El libro es una novela, no es una historia personal. Dice, pero cómo a la gente le molesta que hables de tu dolor. Y cómo un poquito sí, pero como insistas un poco más, ya parece que molestas. Y cómo él, el hecho de querer pedir, lo que pide es cariño. Y la gente en vez de cariño le niega. Pero si estás muy bien, pero si te veo muy bien. Y dice, no, no, que yo lo que quiero es que te sientes conmigo. Ah, te encuentras mal, dime, háblame, explícame. Y cómo él va notando cómo el hecho de la muerte lo va viviendo de una forma, de una soledad. Pero como te ha explicado toda su vida y que tuvo hijos y tal, todo el rato te estás imaginando que este es un señor muy, muy mayor. Resulta que Ivan Illich en el libro va a cumplir 50 años. Pero él ya está hablando de su madurez. Él está hablando de que tiene canas, de que ya ha prosperado en su carrera. Con lo que quiero decir que esto de la edad es muy relativo. No hay una cosa absoluta. Y lo que antes una persona de mi edad, de 57 años, yo hace ciento y pico años, pues para empezar, me parece que me quedarían dos muelas. Sí, sí. Y quizá me quedaría solamente un diente de la edad. Oye, estaría hablando un poquito así, ¿qué tal? Y si te morías, pues ya le tocaba. Claro. Ya tenía su edad. A los 50 años, a los 57 años, en casi toda la historia, ya vivía una larga vida y tal. Ahora mismo también pasaría una cosa hace 150 años. Salvo que fuese de un grupo muy acomodado, no tendría gafas. Ahora me quito un momentito las gafas. Claro. Y entonces siempre estaría con los ojos así, sin poder ver cosas cercanas. El hecho de no poder masticar bien, lo más seguro, es que me haría comer cosas menos nutritivas. Estaría comiendo gachas y papillas y tal. Con lo cual no estaría comiendo mucha... Con lo cual envejecería más. Claro. Entonces, a lo que voy es que nosotros no solamente estamos viviendo más años, sino que estamos viviendo más años mejor. Mejor calidad de vida. Con lo cual, ¿sabéis la clave que dice las Naciones Unidas? Dice, la medicina ha conseguido dar más años a la vida. Ahora de lo que se trata es dar más vida a los años. Y con eso vamos acabando. Yo sí que quería decirte una cosa. ¿Dónde se vive mejor? ¿Dónde podemos aprender a envejecer bien? Porque todos de vez en cuando conocemos a esa persona que conocí, que a mí me encantaría, 106 años. Y además, no te he dicho el final, su familia dijo, pues un día dijo, no me encuentro bien, y se apagó como una vela en una semana. Ni sufrió, ni hizo sufrir, ni nada. Y entonces dices, jo, es que si todos llegásemos a 106 años, la seguridad social tendría un problema. Oh, grave. Ya lo tienes ahora, pues imagínate. Pero yo te digo, yo quiero llegar, ¿eh? O sea, que el problema que sea. Entonces, la cuestión es cómo podemos vivir bien y cómo podemos llegar. Y con esto quería acabar con una reflexión. ¿Tú te acuerdas cuando vino el Dr. Sanz? Cuando teníamos el programa en la otra emisora, que era el jefe, el director de la sección colegial de médicos senior, del colegio de médicos de Barcelona, que por cierto, lo vamos a volver a invitar al programa. Él decía algunas cosas que me parecían muy interesantes. Que decía, a ver, tú tienes que tener unas pautas de vida para envejecer bien. ¿Cuáles son esas pautas de vida? Pues primero, no comer mucho, ¿vale? Comer, nunca levantarte de la mesa con esa sensación de que estás harta. Siempre que te quepa un poquito más. Comer variado. Sí puede ser reducir a medida que te vas haciendo mayor la carne roja, la carne y sustituirla por pescado y por más legumbres, más... O sea, comer sano. Esto no hay. Comer la dieta mediterránea con un poquito de aceite de olida. Si tomas vino, un vasito. Un vasito, ¿eh? No un vaso, vaso, no. Un vasito de vez en cuando te pade bien. Para ayudar a la digestión. O sea, comer. Después, ejercicio. ¿Qué ejercicio? Dicen, ese ejercicio que casi, casi llega a cambiarte la respiración. ¿Sabes que si te pones a subir escaleras, llega un momento que cambias? Dicen, sin llegar a eso. Pero ese ejercicio que vas andando un poquito más rápido de lo que es muy cómodo... Que es cuando quemas. Que es cuando quemas y una hora al día. Más o menos de tal. Después, otra cosa que es ejercitar la cabeza. Sí. ¿Qué quiere decir ejercitar la cabeza? Pues puede ser leer un rato. O si te gusta hacer crucigramas o sudokus. O te gusta jugar a cartas. O te gusta ponerte pequeños retos con la cabeza. Hay personas que hacen una cosa. Que es decir, yo me apunto en un papel cinco cosas. Y me la guardo en la bolsilla. Y dentro de un rato pienso, a ver si me acuerdo las cosas. Y ¿sabes qué me decía una señora? Dice, yo encuentro ese papel dentro de un rato. Y digo, ¿quién me ha metido este papel en el bolsillo? Entonces ya tienes... Es un problema ya. E incluso, una vez, recuerdo una persona con la que hablé en una residencia que dice, bueno, yo tengo un libro de poesías y cada día intento memorizar durante un rato una pequeña poesía. Entonces, tú lo que vas haciendo es ejercitar tu cerebro. Tú, si tienes 80 años, no tienes el cerebro como cuando tenías 20. No, no, no. Tú lo tienes roto, ¿eh? No, no. O sea, salvo que tengas una enfermedad. Si lo potencias... Y, por último, hay dos cosas que dicen que son importantes. Las relaciones personales. Sí, señor. No, dejar las relaciones personales. Es el problema de la soledad. Sí. Hay que intentar relacionarse con otras personas. Sabemos que cuando llegamos a una edad avanzada, quizás es el momento de retomar aquellas relaciones que teníamos, que dejamos. Y una cosa que dicen los japoneses, que es muy interesante, no sé si lo has oído alguna vez, le llaman ikigai. Ikigai, sí. Sí, sí, sí. Quiere decir que es aquello que te anima a vivir. Sí, señor. Entonces dice, puede ser que mi ikigai sea un perrito que tengo. Sí. Ya te da ganas de vida. Claro, dice, yo hay días que me abro los ojos por la mañana y diría, hoy me quedo en la cama todo el día. Pero a ver si el perrito... Pero tensa tu perro que te lame el pie. Y lo vas a sacar a la calle. Lo sacas. Claro. Te obligas. Y los japoneses, algunos dicen, es un bonsai, ¿sabes? Esa cosita. Es tener algo que te anime. Entonces dice, si tú tienes eso, pues más o menos puedes garantizar llegar hasta los 80 años. Si quieres llegar a los 100, tienes que tener padres y madres que hayan vivido 100 años. Pues porque por muy bien que te cuides, si no llegas, si no lo vigilas, pues no puede ser. Nosotros, ahora mismo, ¿qué nos podría animar? Pues no sé, ¿una canción qué te parece? A mí una canción me animaría mucho ahora mismo. Luis Llach, La taberna del mar. Oh, La taberna del mar me gusta mucho. Y además habla de una persona mayor. Ah, pues por eso lo has escogido. Vamos a escucharla.